Bueno, el primero de los objetos, como dije, voy a ir por orden de coordenadas en la sección recta, sería M50. M50 es un cúmulo abierto en la conservación de monoceros o unicornios, este que tenemos acá. Tiene por nombre Herchapet Cluster o cúmulo en forma de corazón, sería la traducción. Y entonces es un objeto bastante débil. Acá dice, según la historia del cúmulo, bueno, las coordenadas son 7 grados, 3.2 minutos, declinación menos 0.8, 20 minutos de arco. La distancia, 3.200 años luz, una magnitud conjunta de 5.9 magnitud y la dimensión aparente, 16 minutos de arco. Pues sí, sería más o menos poco más, prácticamente la mitad del diámetro lunar o solar. Magnitud 5.9, por tanto, lo pone en el límite de visibilidad a simple vista. Entonces, la historia del cúmulo, este cúmulo fue descubierto en el 5 de abril de 1772 por Charles Messier, aunque es posible que Cassini lo hubiera observado con anterioridad antes de 1711, es decir, cerca de 60 años antes. Se encuentra, como dije, en la constelación del unicornio, justo en la línea que une a Sirio y a Proción. M50 es un cúmulo muy bello que se encuentra rodeado por un campo riquísimo. Y como la mayoría de sus estrellas son débiles, se confunden con las del campo. Por ello, es tan difícil la determinación de su dimensión aparente, su magnitud integrada y el número real de estrellas que lo componen. Es decir, como está, vamos a acercar, este es el cúmulo. El campo visual, es decir, el área donde está localizado el cúmulo, pues es bien rico en estrellas, por tanto, es bien difícil determinar qué estrellas pertenecen al cúmulo, qué estrellas no son del cúmulo, por tanto, es difícil determinar el número real de estrellas y su magnitud total integrada, porque, recuerden, tenemos estrellas de background, estrellas de fondo, estrellas más cercanas que se confunden con las estrellas reales del cúmulo. Entonces, es un poco difícil determinar su magnitud real. Bueno, esta es una imagen del cúmulo. Como ven, están, como dije anteriormente, están en un campo bien rico de estrellas. Aquí vemos, bueno, en la imagen se observan estrellas azules, estrellas amarillas, anaranjadas. No tengo certeza cuáles de ellas pertenecen al cúmulo o no. El cúmulo, como dije anteriormente, está situado a unos 3.000 años luz y tiene una extensión lineal de unos 18 años luz, aunque su parte central más densa solo sería de cerca de 9 años luz. Esa es donde está la mayor concentración de estrellas. Según, a partir de unas placas fotográficas tomadas por Isaac Robert en 1893, J.E. Gore ha calculado en 200 la población de sus estrellas componentes dentro del cuerpo principal. Bueno, esta es una imagen del cúmulo. Como ven, está en un campo, es decir, un campo de estrellas bien rico en estrellas, por lo que, como dije anteriormente, es difícil determinar qué estrellas pertenecen y qué estrellas no pertenecen al cúmulo, lo que hace difícil calcular el número real de estrellas pertenecientes al cúmulo y la magnitud conjunta, porque recuerden que las estrellas que estén más cerca o más lejos del cúmulo, que estén de trasfondo, pues se suman a esa aparente magnitud conjunta. Entonces, es difícil determinarlo. Una pequeña descripción del cúmulo, pues está situado a unos 3.000 años luz, con una extensión lineal de 18 años luz, aunque su parte central, la parte más densa, solo sería de 9 años luz. Se han estimado, según placas tomadas por Isaac Robert en 1893, que la población de estrellas ronda las 200 estrellas. La edad estimada del cúmulo, se ha estimado una edad del cúmulo de unas 78 millones de años luz. También dice que a unos 7 minutos al sur del centro del cúmulo se encuentra una gigante roja. Como sabemos, las gigantes rojas son, en la clasificación de estrellas, pues M, que contrastan mucho con sus vecinas blanco-azuladas. Este cúmulo, además, contiene algunas gigantes amarillas. Yo supongo que la gigante roja, que se refieren, pues sea esta que está aquí en la fotografía. Es decir, en la parte baja del cúmulo, no tengo referencia a la orientación de esta fotografía, si esta es la parte sur o no. Pero bueno, se refiere que al sur del cúmulo, pues hay una supergigante roja que contrata con el resto. Como ven en la imagen, la mayoría son estrellas azules.